bueno 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 quien ha sido un buen barco quien ha sido un buen barco este año el brit y ha sido un buen barco sí señor ha cuidado estupendamente de su capitán y por eso papá anuel le ha traído dos peldaños de mástil una veleta nueva que en el último temporal la perdió el brit y dos vecinos más que hubo mucha rasca aquí y además un equipo de viento nuevo llevamos cinco años sin el equipo de viento es hora de que tenga uno nuevo el brit así que se avecinan bricos con sus respectivos vídeos claro felices fiestas a todos